Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Esta es la hostería? No ¿La hostería Sendero del Sol? No tengo la menor idea, ya la cuarta, quinta persona ¿En serio? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estoy buscando Sendero del Sol y San Martín Uy, perdón, perdón ¡Ey! 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 Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Yo estoy con este disfraz porque estoy a punto de ir a cruzar la frontera entre Río Negro y Chubut en bicicleta Vamos a seguir recorriendo esta comarca andina Nos vamos para el hoyo Como saben, Carla tuvo su problema de la tendinitis Si no, miren el video anterior Le dieron una semana de reposo de no usar la mano con fuerza y qué sé yo Y bueno, andar en la bici, el manubrio requiere un esfuerzo que no lo va a poder hacer Así que decidió mandar su bicicleta por vía cargo a Buenos Aires La despachamos Me voy a armar mi bici para salir a pedalear Tranca, Carla, hacete unos mates Voy a poner la rueda y digo Pará, acá tengo dos ruedas traseras Y en ese momento dije La c*** de la lora Bueno, nos fuimos corriendo al vía cargo Nos dice No, ya está, cerró Que abren el lunes Fuimos a una bicicletería donde nos dieron las cajas Por 7500 pesos Me vendieron una rueda Que en realidad es una bosta Es como lo básico para que mi bici Se desplace por las calles Y bueno, ya que empezamos 7500, mango la rueda Si quieren donar cafecito Son más que bienvenidos En este momento ya estamos casi fundidos Todo se va a hacer la noche Así que vamos a pedalear, gente Oficialmente hemos ingresado A la provincia de Chubut Goodbye, adiós Río Negro Hola Chubut Ya hicimos 5 kilómetros aproximadamente Y nos faltan unos 10 para llegar hasta el hoyo Acá lo más Y encima creo que es en bajada Hasta ahora todo subido Y fue un poquito cansador Estos 5 fueron ahí para arriba Pero ahora, de acuerdo a lo que vi en el mapa Una linda bajadita hasta llegar al hoyo Media hora más o menos estamos ahí No, allá abajo veo al hoyo Un flash Con razón se llama así Es un hoyo en el medio de las montañas Mucha gente va a decir Estás loco No podés venir en esta época Pero si no, no tendríamos este paisaje De montañas nevadas Uy, la rueda está haciendo un ruido Que no me gusta Está recién puesta Así que cuando llegue encima El freno izquierdo tampoco me anda Voy a tener que mandarle a hacer un arreglito O al menos toquetearlo un poco Para que ande bien Encima quise despegar el dron Para que me vaya siguiendo Y me empezó a tirar un error de estabilizador No sé qué Encima acá en la ruta me da medio miedo Llego a bajar en medio de la ruta Y es una tragedia Así que por la duda prefiero despegarlo Tranca, lo voy a probar ahí en el hoyo Que me siga ahí por las calles Que son tranquilas por lo visto Y bueno, después lo vamos a hacer Volar en la ruta Si se puede Hay una avenida que es la principal del hoyo Que es la avenida San Martín Que no sé si es esta O sea que la ruta es la avenida San Martín O si hay otra avenida Y hay que meterse para adentro Tengo que ir a Sendero del Sol Y avenida San Martín ¿Será esta San Martín? Puede ser, tiene pinta de principal Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Estoy buscando Sendero del Sol y San Martín Uy, perdón, perdón Perdón Sendero del Sol y San Martín ¿San Martín o San Martín? ¿Sendero del Sol y San Martín? ¿Llegaba a la esquina? Sí ¿La plaza a la izquierda? Sí La primera calle que te encontrás es la primera calle Perfecto ¿Sabés si vino la golondrina al colectivo? ¿Se acaba de pasar o...? No, acá, por acá no pasó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Esta es la hostería? No Ah, uh ¿La hostería Sendero del Sol? No tengo la menor idea Ya la cuarta, quinta persona ¿En serio? Sí, sí Pero no hoy Han venido otras veces La verdad No tengo la menor idea No lo supimos decir nosotros Encima el internet me están dando más o menos No hay buena señal acá, ¿no? Y no, tenés que ir ahí a la cooperativa Que vamos a estar a la central de... Y ahí hay buena señal, digamos Sí, sí Ahí hay buena señal ¿Qué te mandaron de turismo? No, no, no fui a turismo Google Maps Me mintió No era esa la dirección Y el tema es que Carla va a venir acá Y la señal de internet es pésima Ni nada Así que me voy a mandar medio para allá Voy a un centro y veremos qué onda Carla, no, no Acabo de encontrar Acabo de encontrar a Carla en la calle Es literal Pero el tema es que el hostel no es el hostel O sea, te pasé mal la dirección Y empecé a buscar por acá Y digo, ¿dónde estará? Y digo, Carla, te empecé a llamar Todo y digo No, pero no hay señal de celular No, no, no Y dije, ya está O sea, nos encontró a Jen Hola Hola Porque todo eso hace mañana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Queríamos consultar por las habitaciones? ¿O vos sos huésped? En huésped también soy Allá En la casita Sí, la casa de al lado ¿Y de golpeo? ¿Cómo? Sí, no sé Sí, es que la dueña Creo que ella no tiene manía Así cuando es muy tarde Uff ¿Y no tenés ¿Tenés el número o algo? No, yo no tengo O sea, que sería esta casa de acá Pero no hay Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Estamos buscando a la gente De acá de la posada Para entrar? ¿Son de acá? No, no, no Estamos de viaje No, no están Salieron Se ve que salieron Y yo no encuentro el teléfono Para llamar Si querés aguantar un rato Hasta ver si no A ver si encuentro mi teléfono Después otro No, no Permiso ¿Tu nombre cómo es? Eduardo Eduardo, muchas gracias ¿Vos sos de acá del hoyo? No, yo soy de Comodoro Pero yo hace 5 años Que estoy acá Buenas ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Todo bien Pasa por acá Permiso Esto es lo que hay Perfecto Sí, sí, sí Eso se puede entender ¿No? Sí, genial Esto lo suelgo al mango ahora Igual como es de barro Se calienta el toque Bárbaro ¿La bici la ato O ni hace falta? No, no Acá no hace falta ¿Qué andan los dos en la bici? No, Carla se lesionó Así que la tuvo que mandar Y vamos micro y bici Estamos Bueno, toda una odisea Para conseguir lugar Pero nos encontramos De casualidad Por las calles Un lugar que a veces La suerte Te está de tu lado Y a veces no Pero en este caso Sí, no, sí, no, sí, no Y encontramos este lugar Por 4.000 pesos la noche Que la verdad que Un departamento Tenemos nuestra casa privada Vamos a mostrar Vamos a hacer el room tour Y vamos a conocer la pieza En vivo Claro Con ustedes Bueno, nos subimos Tele living Es nuestra casa Carla Sí, sí, con mi trozo Es más grande que tu casa Literal, sí Te tenés que venir a vivir acá Después les vamos a mostrar Medida la parte de afuera Que también está hermoso Pero miren lo que es el baño Un lujo Y me gusta la decoración Todo Todo Wow, qué maravilla Ay, no, pero Yo duermo acá Y vos vas abajo Ahí está mi camita, eh No, pará La rifamos No, no, no Me hiciste perder lo de la rueda Ahora me toca a mí esta cama Al menos No, no ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos ahora sí Al hoyo Vamos a recorrer un poco Este pueblo Que es muy, muy lindo Muy tranquilo Muy pintoresco En el medio De todas las montañas Que los rodean Y bueno Carla Estamos en un lugar increíble Increíble, increíble Ya lo he caminado Y es hermoso Cinco cuadras por cinco cuadras Eso sí Carla me contó Que tuvo una profesora de literatura Que le dijo No hay que decir Increíble Inenarrable Todo se puede creer Todo se puede narrar Pero no importa Nosotros acá lo decimos Hay que ponerle palabras Bueno Es un lugar alucinante Magnífico Celestial Paradisíaco Miren estas montañas Que tenemos acá atrás Toda nevada Nosotros las vemos Desde el cuarto Donde nos estamos quedando Estamos a media cuadra De su avenida principal Que es la avenida San Martín Donde nos encontramos ahora Me voy a callar Pájaros lejanos Se escuchan Excelente lo que hiciste Porque el sonido ambiente Hay que dejarlo Ser escuchado Y mi voz se debe estar Escuchando por todo el pueblo Está muy bueno Para tener un día de tranquilidad Nosotros que veníamos Medio aturdidos El bolsón es como que Tiene mucho movimiento Hace una vibra Bastante cargada de gente Estábamos en un hostel Lleno de adolescentes Un tanto mal educado Ya me estoy poniendo Viejo y gruñón Nosotros vamos a ir a subir A la Corbata Blanca Que es una pequeña cascada Que hay en los alrededores De una de las montañas Que rodea el hoyo Caminando hacia la cascada Corbata Blanca Nos vamos a encontrar Con el cementerio local Del hoyo Que es todo muy tranquilo Y predomina mucho la madera Es muy sencillo Y veo ahí poquitas tumbas Hechas de mármol O de material La mayoría es simplemente Una cruz de madera Que simboliza la sepultura Y acá hay Tres bóvedas No, allá hay más Hay poquitas bóvedas Familiares Y también todas Con mucha madera Típico de De la zona de acá La verdad que es feo Decir que un cementerio Es lindo Pero se nota al menos Que es armonioso Pacífico Hasta llega a pasar Un arroyito Por el medio del cementerio Es muy pintoresco Con las montañas Los árboles Es como muy loco Porque estuvimos visitando Muchos cementerios en el norte Como que también Es algo icónico Pasar por un pueblo Y ver su cementerio Porque la forma En la que uno Rinde el culto A sus antepasados Es también la forma En la que uno vive También la forma También la forma En que fueron rindiendo Los cultos A los antepasados Antiguamente Es como A los que nos gusta La historia Es como que Nos gustan mucho Los cementerios Porque muestran Esa forma De conectar Con nuestros ancestros Que es en definitiva Eso Nos pinta A un momento Bajón En el topo Así que vamos a Continuar el viaje Un poco Pero la muerte Es parte de la vida Al menos eso Lo dice siempre Mi madre Recién había un cartel Que decía Registrarse Para ingresar A este sendero Que son 850 metros De ascenso Pero No había nadie Para registrarse A ver Hoy es un día feriado Así que Quizás sea por eso Que no No hay nadie Bueno Nosotros nos vamos a mandar Tampoco es algo Tan complejo En base a lo que Fuimos haciendo Y si vemos que Empieza a tornarse Difícil Regresaremos No creo que lo sea Uy Los perros Yala Se nos viene Galumo Yala 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 Uy la con*** Yala A mi me gustan mucho Los perros Yala 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 Dale ¿Qué hacemos? Ay no Creo que me vaya Así una pierna Ah el sendero Creo que es por acá Nos vendimos Nos mandamos Por otro lado No vayan Hacia la derecha Hacia la izquierda Donde dice el sendero Ahí se van a mandar Creo que ahí está Toda la cisterna De la ciudad Te acordás que anoche Una chica En la estación de servicio Nos dijo De acá proviene Todo el agua Del hoyo Y que hace unos años Hubo un gran incendio Y ese incendio Contaminó el agua Y era todo un tema Y ahora la están Como repurificando Evidentemente Es por acá el sendero Esperemos que Los amigos Perrunos No nos Ataquen Miren como se nota ahí Un árbol Quemado De aquel incendio Me siento Caminando Sobre un fondo De pantalla Hemos llegado Nomás A la corbata blanca Una hermosa cascada Donde vamos a preparar Unos ricos mates Te mandaste a buscarme No, le mandaste a decir A uno que bajaban Che, díganle Habrá una chica Que se llama Carla Me dijo Vos sos Carla Y te están esperando Con unos ricos mates Bueno, hermoso paisaje Acá para tomar Unos matienzos Para venir a merendar Una subida Que es mediana Decía ahí mediana Y es verdad Medialta decía Es medialta De ahí proviene Todo el agua Del hoyo Además está re bien Marcado el camino Porque yo que no veo Un choto Digo me pierdo No, está muy señalizado Muy bien Se ve desde acá arriba Toda la vista al hoyo Toda la vista a este pueblo Que tiene muchos sembradíos Es un pueblo principalmente agricultor Si bien ahora está comenzando A explotar el turismo La esencia económica En realidad es lo frutiortícola Y acá se cosechan especialmente Muchas de las llamadas frutas patagónicas La mora El arándano La rosa mosqueta Esas frutas deliciosas Que crecen acá En esta hermosa zona Y que son Riquísimas En plena corbata blanca Acá en plena cascada Estamos prácticamente solo Me encontré A un topofán Que le encantó Mi video Del tren a Córdoba Y me acabo de decir Que la rosa mosqueta La quieren sacar de acá Porque no es una fruta autóctona Como que está contaminando El ambiente, ¿no? Claro, está como Es como una fruta Se llama predadora, creo Sí Es una fruta predadora Que hace que las otras frutas No crezcan Y... Acá y en Córdoba también Acá y en Córdoba ¿También puso de Córdoba? No Ah, ¿de dónde sos? De Caraza ¿De Caraza? Sí Uh, yo soy de Remedio Escalada Con Oliole y San Martín Ah, mirá, ahí al toque Porque estás justo en el límite Entre Caraza y Escalada Loco, un gustazo No quiere aparecer Pero te la perdés, ¿eh? Mirá que es una vez en la vida Enotras al topo Está empezando a caer el sol Y no queremos que se nos haga De noche acá arriba No tenemos linterna, nada La luz del cielo, uno más Así que vamos a meterle rápido Para abajo Voy a apagar la cámara Y nos veremos una vez más En el pueblo No te apures Llamas, loco Porque es entonces Cuando las horas bajan El día Bueno, Carla quedó encantada Con este pueblo Me encantó este pueblo Pero queda a 11 kilómetros Del Bolsón Pero la verdad Vendría acá Pero lo prefiero mil veces Es re tranqui Me encantó Miren Bueno, así con este soplido Y pidiéndoles Toda esa merezunda De cosas que pedimos Los youtubers Suscríbanse Campanita Y bla 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 Nos vamos A despedir Y vamos a seguir Recorriendo obviamente Más de la Patagonia Y nos veremos La próxima La próxima Más de la Patagonia Más de la Patagonia